Aplausos Si no te gusta el baño, di, deja que haga algo por ti, que te lleve a trabajar. Deja que yo me acostumbre a tu ritmo en tus papeles y a usar tu pantalón. Quiero que tú seas quien me aconseje que en mi examen me ayude a preparar. Te compraría tu ticket de autobús, te vestiría igual que yo de a ti. Me invitaría a ti de yo a cenar, me contaría que hoy me quieres más. Deja que un día quieras que en secreto dentro de ti seamos uno más tú y yo. Deja de usar tu cepillo de dientes, tu pantalón, tu ponte mi veloz. Deja que cierre la puerta, ya es tarde, son las doce y es hora de dormir. Te compraría tu ticket de autobús, te vestiría igual que yo de a ti. Me invitaría a ti de yo a cenar, me invitaría a ti de yo a cenar. Te vestiría igual que yo de a ti de yo a cenar, me contaría que hoy me quieres más. Me invitaría a ti de yo a cenar, me invitaría a ti de yo a cenar, me invitaría a ti de yo a cenar. Muchas gracias.